Chiche, en estos momentos estamos afuera del parque recreativo, justamente donde empieza la fila, ¿no? Acá es la entrada por donde se va filtrando la gente. No sé si al principio nosotros te mostrábamos cómo la gente se afila por dentro y esta es la fila que se está haciendo por fuera. En el día de la llena cambia de gente. ¿Podemos hablar con la gente o no? Me encantaría. Muy popular. Sí, porque este muchacho tocaba guaraches santiagueña. Este muchacho es santiagueño de la adopción porque vivió muchos años en Buenos Aires. Bueno, pero de la música esa guaracha. A ver, Ana. Acá estamos, sí. ¿Qué te trae hoy acá a despedir a Huguito y cómo lo conocías? Bueno, no lo conocía que supuestamente por los temas, por las canciones que él tenía. Inventablemente ha sucedido un hecho que no se esperaba. Y bueno, por los temas, por las canciones, bueno, muy pocas veces en el momento de recitales. Más que nada iba mi hijo, tiene una foto con él también. Y bueno, recordarlo de buena manera, de buen corazón, de buen alma. Todos hablan igual, ¿eh? Solo Dios sabrá por qué ha sucedido y por qué lo que ha pasado. Y esto no se esperaba. Que Dios lo tenga en la gloria y que tenga muchas bendiciones. Sí, vamos a otros testimonios, Anita. Es la señora de atrás. ¿Señora? Sí, buenos días. Y vengo a despedirme de un ídolo. Y que en paz descanse. Tengo mis dos hijos jóvenes, uno en Buenos Aires, que siempre iban a los bailes. Nos acordamos. El sábado vine a la fiesta de la banda para verlo a él porque era una excelente persona. Y que en paz descanse. Y mis condolencias a su familia. Muchas gracias. Acá, Chiche, tenemos chicos jovencitos que la verdad queremos tener su opinión. Chicos, para Crónica, cuéntenos. ¿Era su ídolo, Huguito? ¿Qué los trae hoy a su despedida? Sí, un gran cantante en Santiago. Y bueno, un gran dolor ver lo que se ha hecho. Muchas gracias, chicos. Increíble, Anita, la cantidad de gente que hay. Desde muy temprano va a estar hasta las 4 de la tarde en este lugar. Después se va a dar el entierro. Que todavía no está confirmado dónde. No, 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 no. Hace un ratito le preguntamos a quién era su representante. A ver. Fanática de Huguito Flores. Me gustaba mucho Huguito Flores. Te gustaba mucho Huguito. ¿Y venís a despedirlo con tu mamá? Sí. Muchas gracias. Mirá, la franja cetárea, ¿no? Una nena muy chiquita, gente muy grande. Recién veíamos a una señora que podría ser la abuela. Que no tendría 8 o 9 años. Más de eso nos tenía llorando. Pero llorando desconsoladamente. Ay, es terrible. Una tragedia inmensa. Anita, dale vos con más testimonios. Señora, ¿qué la trae hoy por acá a despedirlo Huguito? Vemos que acaba de salir de trabajar. Sí, bueno. Sí, la verdad que me he querido dar un tiempo porque estoy muy triste. Un embajador de la cultura como Huguito Flores le sentimos mucho. Aquí estamos con nuestros amigos y no tengo palabras. Queda en el corazón. Todo, 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 todo el país lo llora. Así es. Muchas gracias. Es lo que nosotros contábamos acá la gente. ¿Saben lo de la hija internada? Aquí vengo a despedir mi hijo, que nos ha dejado. Eran gran personas. Gracias. Sí, Chiche, la verdad es que por ahí mucha de la gente se acercaba a preguntarnos a nosotros cómo estaba la nena, qué sabíamos. Nos comentaban de que estaban pidiendo oraciones en las casas, de que se armaban grupos por redes sociales para pedir oración por la nena. Desde temprano estamos teniendo estos mensajes y la verdad que se acercan. Muchos no quieren hablar, algunos están muy conmocionados, otros no se animan. A ver la señora. Hola, para Crónica. ¿Qué es juguito para vos y qué significa traerle estas flores hoy y despedirlo? El juguito es el más grande, por siempre. La única vez que lo he visto ha sido Guachana. Está bien, está bien, Anita. Muy emocionada, sí, muy emocionada. Exactamente, Figueroa, siempre presente con él. Muchas gracias. Una tragedia tan grande, ¿no? Muchas hijas. Tan evitable. Sí. Decime, ¿se sabe qué pasa con el camionero o no, Anita? Sí, te comento, Chiche, hoy a la mañana estuvimos hablando del cambio de fiscal. Dejó la causa el doctor Martín Silva y pasó a la doctora Celia Mussi. Y ella es la encargada de tomarle la indagatoria al camionero que se va a realizar el día lunes. Está detenido todavía. Está detenido todavía. Sí, está detenido. Sí, sí. Decían el lunes, van a indagar los lunes. Pero ya se hicieron las pericias y eso. Sí, en el día de ayer, lo que nos habían comentado, que en el horario de la mañana temprano se habían hecho las pericias que faltaban. Lo único que quedaba era el camión que mostrábamos nosotros ayer a retirarlo nada más. Pero las pericias estaban hechas, los resultados de las pericias se estaban dando a conocer en el día de hoy. Y el auto quedó destrozado totalmente, ¿no? Sí, en una condición muy, muy, muy deplorable. La verdad es que está en la comisaría del pueblo de Garza, donde no se podía llegar. La verdad que no dejaban que los medios lleguen y tomen fotos del lugar. Así que no pudimos tener las imágenes más que lo que había sobre la ruta que nos pasaron del momento del accidente. No, terrible. Ves las caras atrás tuyo, Anita, ¿no? De tantas personas, tristeza. Hay un grupito de hombres ahí atrás. A ver, porque me llama la atención esto. Mujeres, niños, de todas las edades. Mucha gente con nenes. Muchísimo. Porque se encarinen con la historia, ¿no? Desde abajo. La luchó muchos años. Bueno, la verdad es que por ahí... No conocen tanto la historia. La gente lo que le produce impacto es la desaparición trágica que tuvo, ¿no? No, pero todos dicen que se hablan que era una buena persona, que se hizo conocido de grande, que la remó muchos años. Y era un luchador. Un luchador. La gente ve eso, ¿sabes? Sí, por tenés razón. Un luchador. Pensás que a los 50 años se puso como solita. Y además, ¿no había fechas para que se pueda presentar en Santiago? No, en Santiago es una locura. O sea, era tanta la cantidad de gente que quería verlo. No había fechas. Dale, Ana. Sí. Bien, te comento. Hoy justamente hemos estado con Ángel, que él fue el que trajo a conocer acá a Uito. Lo presentó con su productor y dio a conocer su fama, ¿no? Él nos contaba que era una persona, que era un vecino. Pero ya como solito, porque él se llamaba el quinteto súper, ¿no? Algo por el estilo. Súper quinteto. Exactamente. Era el súper quinteto y después el quinteto de oro, algo por el estilo. Ana, ¿se acercó algún cantante, alguien de la movida? Hola, ¿cómo estás? Bien. Comentanos, ¿qué te generó la noticia y por qué venís hoy a acompañar acá a la familia? Hace poco tiempo me acompañé a la banda y he tocado con él. Ah, y tocaba con él. Mirá. Y tocaba. Aquí en el compañero de la banda. Muchas gracias. De nada, amigo. Sí, muchos músicos locales. Recién estaba Calama, que es también un referente de la Guaracha. Se vieron acá acompañando a la familia. Pudimos hablar con ellos hace un ratito también, bueno, se retiraron por cuestiones horarias. Pero a medida que va llegando, se espera mucha gente al mediodía. Al mediodía que, bueno, como te mostraba recién, viene con los uniformes del trabajo, se acercan acá a darle la despedida a Huguito Flores y a su esposa. Y también, como te comentaba, hoy Ángel nos decía que Huguito era un campesino, era un vecino más, era un amigo más. Y que se lo encontraban acá en las calles y lo saludaban. Y él siempre tenía un abrazo para... ¿Repercusión en la prensa santiaguera hubo? ¿En la prensa santiaguera, en la televisión, en la radio? ¿Repercusión? No, 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 poca. No, no, no. Bueno, fue nacional, Ana. Pero es interesante ver eso. Sí. Bueno, eso es algo que se notó y yo lo quiero dar a conocer acá. Nosotros anoche cuando terminamos de hacer el móvil, nos acercamos, mucha gente vino, se nos acercó, nos llamabas por el nombre, nos dijeron que estuvieron con la cobertura de Crónica todo el día. Nos agradecían por haber venido acá a Santiago del Estero, a la banda, a dar a conocer quién era Huguito Flores, qué referente de la música era. Pero la prensa local no le dio bola. ¿Por qué? No sé, la prensa local no le dio bola. ¿Será porque él se había venido para Buenos Aires? ¿Qué es eso? ¿Por qué es lo de Buenos Aires? ¿Viste que pasa eso, no? Que a lo mejor como se vino para Buenos Aires, no sé, es muy impresionante. Y la verdad, exactamente, él tenía 20 años de trayectoria y últimamente estaba haciendo muchos recitales y muchos festivales acá en el interior, en todo lo que era Tucumán, Salta, Ujuy. El gobernador le mandó corona, el gobernador mandó corona. El gobernador sí mandó, justamente estábamos hablando recién detrás de cámara sobre las coronas y sí, está la corona del gobernador Zamora. Y también el comunicado que él hizo a través de Twitter dándole las condolencias a la familia. Y brindándole el lugar, cálculo también, Ana, para... Esa es la municipalidad de Laval. Ahí te voy a contar algo que nos llegó. Sí. Bueno. Justo mientras... A ver, ahí está. No se escucha, no se escucha. Te escuchamos, Ana, a ver. Luego tiene cierta... Empezar nuevo. Sí, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Lo que es la banda Santiago del Estero, que es donde estamos nosotros ahora. Ellos se consideran bandeños, ellos no se representan con Santiago, entonces tuvieron un problema muy grande con lo que es Capital, ¿sí? Y hubo un conflicto ahí porque desde Capital lo querían llevar a Urito para que hagan esta despedida en Capital. Y los mismos bandeños, como ellos se identifican, bandeños, hicieron todo para que se quede acá. De hecho, la municipalidad puso a disposición este predio. Y siempre hubo rivalidad entre Laval y Santiago Capital, ¿eh? Sí. La banda se siente como independiente, se sienten ellos en la Capital. Exactamente. Exactamente, eso es lo que nos comentaban. De hecho, ellos no se dicen santiagueños, se dicen bandeños. Bandeños. Claro. Ahora, espera, quedate ahí, Ana, por supuesto. Marote, actualizamos cómo está la nena y algún parte... La nena continúa en estado con el pronóstico reservado, continúa grave, obviamente, pero, digamos, en esa es la situación. Parte con respecto a la nena, se emitió esta mañana y sigue igual. Está el informe preliminar también de la autopsia de los tres fallecidos. Es muy duro, si es una cuestión de respeto, no lo vamos a dar. Pero imagínense, imagínense el impacto del auto contra el camión y saquen sus conclusiones. Lamentablemente, uno lee el informe y la verdad que ni un milagro lo podía haber salvado. No, no. No. Pero si el marco sobrevivió rápido. Sobrevivió rápido, sí, pero... Claro, pero hay cuestiones que vamos a ver. El cuñado y la mujer volvieron en el acto. En el acto. Pero él aguantó. Él aguantó, sí, pero me parece que aguantó un poco por la cuestión de la ubicación, por la zona del impacto. El impacto fue, a ver, menos duro que el que recibieron tanto la pareja como el cuñado. Pero la verdad que vos ves el informe y... Ahora, Chichi, interesante el dato que contabas. ¿Quién se va a hacer cargo de la nena? Paola. Paola, que es la tía, la hermana. La hermana de Karina. Te hablé yo con ella. ¿Qué te dijo? Que ella se va a hacer cargo. Igual Karina tiene padres, o sea, tiene abuelos. Y viven los padres también de Huito, pero son grandes. Más de 80 años, Chichi. Sí, por eso te digo. Y entonces ya habían determinado que Paola era la que se iba a acercar. Bueno. Y estaba, obviamente... Importantísimo, porque es una... Sí, igual, primero tiene que sobrevivir. La está peleando la nena. Sí, sí, sabemos que está muy delicada. Ana, ¿ahí ya no ingresa más gente? ¿Están todos en el interior? Sí. Ya, bueno, el predio es bastante grande. Por eso, la verdad que es muy dinámico esto. La gente va entrando y va saliendo. Seguramente, como te comentaba, también se espera que llegue gente de Tucumán, de los alrededores, que vienen también a darle la despedida a Huito. Por ese motivo, se extendió el horario hasta las 4 de la tarde. Lo que sí nos confirmaron es que va a ir al cementerio, sí, al cementerio local. Ah, ya te lo confirmaron. Acaba de ser enterrado. Sí, está confirmado y también está confirmado por un medio local. Ah, no lo teníamos confirmado, por eso a las 4 de la tarde van a cerrar ahí lo que sería el velatorio y lo van a enterrar finalmente en Santiago. Sí. ¿A los dos? ¿A él y a la mujer? Sí. Seguramente, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, ahí la gente también se va a poder acercar a despedirlo, ¿no? De hecho, hablaban de que al momento de llevarlo al cementerio se iba a armar una caravana para acompañarlo a Huito. Es algo que nosotros venimos viendo, ¿no? Anoche también, en la fila, porque anoche hubo mucha gente, vino muchísima gente. Esta fila daba la vuelta a la cuadra, en un momento cantaban sus canciones, los recordaban, aplaudían. Y hoy también nos pasó a vivir un momento donde justamente vino una persona y él quería ofrecerle su homenaje, trajo su instrumento y se puso a cantar y toda la gente empezó a aplaudir. Y bueno, lo que ellos decían es que se llevan esta imagen de Huito, de este vecino, de este amigo, que siempre tenía un abrazo acá para todos los santiagueños. Anita, como siempre, te agradezco mucho. Muy buen trabajo.